Saludos amigos de Apicultura Dulce Vida Dominicana, les hablo a su amigo Fulgencio de la Cruz. Por fin vamos a hacer un video que vamos a complacer a muchos de nuestros suscriptores y de nuestros seguidores en la cuenta de Instagram. Este video lo han pedido mucho y estoy contentísimo de que hoy lo vamos a hacer. El video se llama ¿Cómo iniciarse en la apicultura? En este mundo maravilloso, muchas personas desean incursionar en este arte, en esta maravilla. Y en este video les vamos a enseñar cómo hacerlo. Veamos. ¿Cómo iniciarse en la apicultura? Hay varias formas de iniciar un proyecto de apicultura. En este video vamos a ver uno de los más prácticos. Antes de usted disponerse a iniciar un proyecto apícola, primero debe analizar en cuál de las tres categorías usted desea iniciar su proyecto. Número uno está el apicultor jovista, aquella persona que tiene unas cuantas colmenas en su finca, en el campo, solamente con el propósito de producir sus propias mieles y para regalarle algunas amistades. La categoría dos está la persona del campo, el campesino, el agricultor, el ganadero, que desea tener unas cuantas colmenas para aumentar sus ingresos. Y el número tres es el apicultor que desea iniciar una empresa apícola. Este último debe tener por encima de las 100 colmenas. Si usted es una persona que no sabe nada de apicultura, que está desde cero, usted necesitará saber dónde colocarla, dónde usted tiene algún terreno si es adecuado para tener sus abejas. Este es el paso número uno. Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Lo primero es, debe investigar que no haya un apiario a menos de 3.6 kilómetros. Ese es el reglamento para la República Dominicana, no sé en otros países. En caso de que no lo haya, debe buscar un apicultor experto que le haga un pequeño levantamiento, una visita en la zona para ver si hay cantidad suficiente de plantas melíferas como para usted tener un apiario. Una vez analizado esto, ya usted puede comprar sus colmenas e iniciar su proyecto apícola. Mi recomendación es que le compre sus primeras colmenas a un apicultor. Casi siempre los apicultores venden colmenas. Comuníquese con su apicultor más cercano y dígale que usted desea comprar algunas colmenas. Luego que usted tenga las colmenas, contrate un técnico por un tiempo y dígale que usted desea aprender apicultura para que ese técnico le vaya haciendo toda la parte práctica y que usted sea su ayudante. Que usted esté ahí al lado para aprender las cosas básicas de apicultura. Mientras tanto, en la internet hay muchísimas informaciones que usted puede aprender la parte teórica de la apicultura. Y así, con esos consejos, ya usted puede iniciar su proyecto apícola. La apicultura es increíblemente fascinante. Es muy bueno, se siente muy bien usted producir sus propias mieles. Pero una vez que usted aprenda la apicultura, usted va a sentir que es un privilegio porque es apasionante, como pocas cosas en la vida. La apicultura es algo que no se compara con ningún otro renglón de las crianzas. Pues es un animal que usted necesita de poco espacio para tenerlo. En 50 metros cuadrados usted puede hacer un apiario. No necesita estar alimentándolo como la mayoría de animales que usted puede criar. Las abejas no están presas, no están en cautiverio, sino que usted le va a proporcionar una casa cómoda, una colmena, para que ellas vivan. Si en algún momento ellas no se sienten a gusto en esas colmenas, pues se van a ir. Entonces, usted no tiene que tener el remordimiento de que usted tiene un animal en cautiverio. Bueno, la abeja es uno de los pocos animales que producen un alimento para almacenar que el hombre los aprovecha. Hay muy pocos en el mundo y de los que hay, pues la abeja sobresale. Pues en el mundo se comercializan miles de toneladas de miel al año de ese alimento que ese insecto hace. Pero la miel es uno de los alimentos más deliciosos. Fíjense que poetas, compositores, siempre mencionan la miel en sus obras. Son, en el idioma español hay miles y miles de poemas y canciones que mencionan la miel. Tus labios de miel en la madrugada, tu piel de durazno al caer en el alba. Suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies. Sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Tus labios me saben a miel, y tus fluidos son el néctar que mi lengua saborea cuando hay sed. Ay, 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 amor, muero por probar la miel de tus ricos besos. Cuando algo es dulce o algo tiene buen sabor, lo comparan con la miel. Entonces, la miel es una de las cosas más deliciosas. Pero, sobre todo, es muy beneficiosa para la salud y es completamente natural. Antes de despedir el video, quiero dejarlo con esta frase que dice Quien tiene abejas, nunca le falta un buen postre en su mesa. Proverbio español. Muchísimas gracias amigos por ver este video. Fue un placer estar con ustedes. Esperamos que les sea de mucho provecho. Y nos vemos en la próxima. Se despide su amigo, Fulgencio de la Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!